hay un término concreto para la naturaleza que es la fuente de todo ese término es nirvana que significa extinción el nirvana es la extinción de todos los conceptos y la extinción del dolor causado por los conceptos la idea de nacimiento y la idea de muerte pueden hacerte sufrir mucho la idea de no ser resulta aterradora deberías desembarazarte pues de ella no tienes miedo al caleidoscopio y no lloras cada vez que en él se desvanece una apariencia lo mismo sucede con la vida teach not muy buenos días te doy la bienvenida al día 27 el penúltimo día de este mes de estas meditaciones de las emociones y que hemos dedicado como un homenaje al maestro tish naham soy con y garrido tu instructora de meditación y hoy vamos a hacer una meditación que fue creada por el maestro tai como se le llama al maestro tish naham que se llama meditación meta en general es lo mismo son respiraciones simplemente cambia un poco los textos que decimos así es que comenzamos hoy vamos a seguir también hablando de las emociones en un momento siéntate cómodamente dibuja una sonrisa y dale la bienvenida a este instante permanece en silencio observando tu respiración al menos un minuto para calmar tu mente y establecerte en el momento presente cuando sientas que tu respiración es tu objeto de atención y tu mente está en calma inicia la meditación meditación meta vamos a dar unos segundos en lo que te acomodas en lo que observas tu respiración para dar inicio en lo que tomas tu postura correcta toma tu primer respiración suave profundo de manera consciente en atención plena trayendo tu mente a este espacio tiempo toma aire 1 2 3 y suelta que yo sea pacífico feliz y liviano en mi cuerpo y en mi mente que pueda estar a salvo y libre de todo daño que pueda estar libre de la ira las aflicciones el miedo y la ansiedad que pueda aprender a mirarme con los ojos de la comprensión y el amor que pueda ser capaz de reconocer y tocar las semillas de alegría y felicidad en mi mismo que pueda aprender a identificar y comprender las fuentes de ira ansia y engaño en mi mismo que sepa cómo alimentar las semillas de alegría cada día que pueda vivir fresco, sólido y libre que pueda liberarme del apego y la aversión pero no ser indiferente toma otra respiración suave profunda inhala por la nariz, exhala por la boca realizando un trabajo consciente de prana, llama o control de tu respiración tomando conciencia de que no inhalas solo aire o oxígeno inhalas prana, energía única y absoluta del universo toma aire 1, 2, 3 y suelta en el mismo momento en que estás exhalando estás percibiendo una sensación de paz indescriptible tu cuerpo está entrando en otro ritmo en una armonía que normalmente no conocías y que invade todo tu cuerpo y tu ser concéntrate en tu respiración y en tus emociones cómo sanar mis emociones amándome observando mi diálogo interior tomando los errores como aprendizaje haciendo catarsis observando los espejos de las relaciones son solo algunas de las maneras para iniciar tu proceso de sanación emocional te lo repito nuevamente te lo repito nuevamente para que puedas concientizarlo procesarlo, programarlo en tu subconsciente cómo sanar mis emociones amándome observando mi diálogo interior tomando los errores como aprendizaje haciendo catarsis observando los espejos de las relaciones haz una pausa y da un tiempo para observar tus emociones y vamos a repetir nuevamente las frases de la meditación meta que yo sea pacífico feliz y liviano en mi cuerpo y en mi mente que pueda estar a salvo y libre de todo daño que pueda estar libre de la ira las aflicciones el miedo y la ansiedad que pueda aprender a mirarme con los ojos de la comprensión y el amor que pueda ser capaz de reconocer y tocar las semillas de alegría y felicidad en mí mismo que pueda aprender a identificar y comprender las fuentes de ira ansia y engaño en mí mismo que sepa cómo alimentar las semillas de alegría cada día que pueda vivir fresco sólido y libre que pueda liberarme del apego y la aversión pero no ser indiferente toma otra pausa de observación y date un tiempo más para observar tus emociones para observar este penúltimo día de meditaciones de este mes en el cual has aprendido grandes e importantes conceptos acerca de las emociones prepárate para ir terminando tu práctica de hoy suavemente 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 toma esa respiración libre que te permite poco a poco volver a tu estado normal da tiempo a tu cuerpo que cambie nuevamente su ritmo abre tus ojos suavemente estírate muévete puedes darte pequeños masajes para activar tu circulación nuevamente y puedes dar un tiempo para dar gracias para valorar de manera consciente este tiempo este camino que has iniciado de la meditación este camino de crecimiento permanente que te llevará verdaderamente a crear un nuevo estilo de vida en el cual todo llegará finalmente a ser paz y tranquilidad gracias hermosísimo día para ti nos vemos mañana en el último día de las meditaciones de este mes ten un día hermosísimo lleno de luz namaste amén amén Gracias.